...partido por toda la geografía extremeña. Y tenemos las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día. Nuestra premisa fundamental es el esfuerzo, el trabajo y la humildad. Pero aparte de ser humildes, tampoco debemos ser amigos de la falsa modestia. Igual que reconocer los errores que cometamos, también deberemos de reconocer los acuerdos. Entre ellos estamos. Hemos realizado el año pasado el primer salón del Podenco extremeño en Almendralejo, con más de 350 perros y más de 3.000 visitantes. Hemos realizado la primera Copa de Extremadura de Podenco de Caza en Campo, valedera para el Campeonato de España en la finca a orden de Lobón, con la ayuda de la Asociación de Cazadores de Lobón. Colaboramos con las pruebas de cachorros de Mirabel. Este año será el cuarto certamen. Os espera todo el 6 de mayo en Mirabel. Hemos realizado concentraciones, pruebas sobre codornil y la finca La Cocosa. Mantenemos una página web abierta para el contacto con los cazadores. Participamos en la Feria Cinegética de FECIES y estamos siempre relacionados y en continuo contacto con los nuevos gestores y cargos en materia cinegética de la Junta de Extremadura. Gracias a eso y gracias a la colaboración de la Federación Extremeña de Caza, que siempre va de nuestra mano y que colaboramos en todo, hemos conseguido una modificación al reglamento de la Ley de Caza. En breve, se podrá cazar con ocho perros a dientes, cosa que no estaba contemplada. Habrá una licencia de caza a dientes o de perros de persecución y habrá zona de adiestramiento de perros en todos los cotos, sean sociales o sean privados. Pero tenemos más objetivos y tenemos que seguir trabajando. Tenemos que intentar modificar la Ley de Caza si fuera posible, para que se pueda cazar el conejo a dientes en la zona de caza limitada, antigua zona libre. Eso falta, sí. Y sobre todo también para que el periodo de caza del conejo a dientes se prologue y haya más tiempo que la caza con la escopeta. Pero aparte de todas estas palabras, si yo quisiera resumir algo, si yo quisiera sintetizar algo, es la palabra unidad. Unidad. Tenemos que estar todos unidos. En esta asociación, en otras asociaciones de tipo de cazadores, pero todos bajo una asociación. Sabemos que estamos en el punto de mira. Estamos en el punto de mira de los ecologistas. La taurumagia ha sufrido un ataque. Nosotros iremos después. Compañeros en Galicia están sufriendo ataques continuamente. Y solo desde las asociaciones y desde la unidad podremos defender nuestros intereses. Para poder defender lo que siempre ha defendido esta asociación. La caza tradicional que hemos heredado de nuestros abuelos en Extremadura. La caza de la familia. La caza de los padres y de los hijos. Y solo, repito, desde la unidad podemos defenderlo. Por último, dar de nuevo las gracias al ayuntamiento. Las gracias a la Federación Extremeña de Caza. Quiero agradecer a don Javier Grimaldi, delegado de la Real Federación Española de Caza, su asistencia y poco más que decir. Bienvenido, yo me callo ya y que hablen los poderes. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.